Doctor Gustavo Ariel Aguirre, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Doctor Enrique Luis Cesarini, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Doctora Claudia María Paladino, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Doctora María Silvana Callizo, ¿jura por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Por el pueblo de Catamarca, por el pueblo de Catamarca, la reforma universitaria y los principios de la unión cívica radical? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios la ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Marcelo Adrián Murúa Palacio, ¿jura por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, licenciada María de los Ángeles Argerich, ¿jura por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, licenciada María de los Ángeles Argerich, que la patria se lo demande. Doctor Luis Horacio Fadel, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude, y si no, él y la patria se lo demanden. Ingeniero Pablo Nicolás Castro Moreno, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Por Perón, Evita, Néstor, Cristina y los compañeros que nunca dejaron de luchar, sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude, y si no, él y la patria se lo demanden. María Alejandra Pons Bazán, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios la ayude, y si no, él y la patria se lo demanden. Compañera Natalia Andrea Soria, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Por la Virgen, por la patria y por el pueblo de Catamarca. Si así lo hiciere, Dios la ayude, y si no, él y la patria se lo demanden. Carlos Antonio Marsili, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude, y si no, él y la patria se lo demanden. Compañero Juan José de Enet, ¿jura por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así no lo hiciere, la patria se lo demanden. Adriana Eloisa Díaz, ¿jura por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demanden. Doctora María Cristina Gómez, ¿jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Por el personal de salud, por todos los precarizados, sí, juro. Si así lo hiciere, Dios la ayude y si no, que él y la patria se lo demanden. Compañero Maximiliano Martín Mascheroni, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Hugo Daniel Ávila, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Alfredo Ariel Marchioli, jura por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Doctora Mónica Olga Salazar, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia por Lucía, por la militancia, para que siga siendo un gobierno peronista. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. María Alicia Paz de la Quintana, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Compañero Eduardo César Andrada, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios lo ayude y si no, él y la patria se lo demanden. Compañera doctora Estela Beatriz Nieva, jura por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios la ayude y si no, él y la patria se lo demanden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!